Mujeres rurales calidad de vida, pero también hay otro grupo muy desfavorecido, ¿no? En zonas muy, muy pobres y desconectadas, digamos. ¿Qué se está haciendo ahí desde el Ministerio? Por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están trabajando para ayudarlas? En realidad, toda la creación del Ministerio se debe a esa razón. Justamente, el Ministerio lo que pretende es trabajar y brindar programas y proyectos a esa población que de otra manera no, o sea, que los sectores que ven derechos universales como el sector de salud o educación, no, les es difícil llegar, ¿no? Entonces, el objetivo del MIS es justamente alcanzar a esa población, alcanzarla de distintas maneras. Entonces, el programa es el programa más importante, creo yo, que tiene el país. Es un programa que en este momento está llegando a los poco más de 600 mil familias campesinas y es un programa, no sé si ustedes lo conocen, pero es un programa de transferencias monetarias a cambio de... tiene dos condiciones que las madres lleven a los niños al colegio y al puesto de salud para controlar no solamente el acceso a la educación, sino también las mejoras en talla y peso de los niños rurales, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a la mujer rural, dentro de... si podemos seguirla definiendo un poquito, también es... la mujer rural sigue siendo una mujer que también lleva la casa, totalmente la casa. Ese es otro de los temas que yo creo que es importante ver, y es que a pesar de estos cambios, a pesar de los cambios que hemos visto en educación, a pesar de los cambios que hemos visto en acceso a a las tecnologías, a pesar de los cambios que hemos visto en la forma en la cual ellas se imaginan a sí mismas, las mujeres rurales siguen viviendo todavía en un contexto que tienen muy fuertes sesgos tradicionales. De género. Muy fuertes sesgos de género. Claro. Y esto hace que una de las cosas quizá más impresionantes que en el trabajo de campo que hemos tenido que realizar nosotros, es la confrontación entre la expectativa que tiene esta nueva generación de mujeres rurales jóvenes que se imagina una vida diferente a sus madres y una vida diferente a sus abuelas. Se imagina otro tipo de vida distinto, cuando luego llegan a la edad adulta y se confrontan con un contexto en el cual los sesgos de género siguen siendo muy fuertes. Sesgos de género que determinan, por ejemplo, una prevalencia muy, muy fuerte del trabajo familiar no remunerado por parte de la mujer. Sesgos de género que determinan también acceso a activos. Aunque ahora las leyes ya son teóricamente paritarias en acceso a tierra y en transmisión hereditaria, en la práctica siguen existiendo muchas costumbres, muchas tradiciones que hacen que el acceso a activos por parte de las mujeres siga siendo no solo por parte de los hombres pero sigue siendo más difícil para las mujeres que para los hombres. Entonces sigues teniendo todavía ese choque entre esas nuevas expectativas y esa realidad que cambia mucho más. Y una estructura tradicional de género que es como un ancla todavía. ¿Esa estructura tradicional también incluye, por ejemplo, abuso y violencia contra la mujer? Incluye abuso y violencia contra la mujer pero ahí sí creo que es importante dejar dejar claro que la violencia de género no es un problema rural en el sentido de que no es más fuerte en las áreas rurales que en las áreas urbanas. La violencia de género es transversal a toda la sociedad tanto rural, urbana como de toda la escala económica. Y pasada por todos los sectores sociales. Raúl, yo quería hacerte la pregunta al revés. Cuando nosotros hablamos de mundo urbano ahí potencialmente están todas las ventajas. Y cuando hablamos de mundo rural ahí se encuentran todas las desventajas. La pregunta al revés es la siguiente. ¿Qué ventajas significa estar en el mundo rural para la mujer? ¿Tiene alguna ventaja respecto a la mujer urbana? Yo no lo vería en términos de ventajas o desventajas. Yo lo vería en términos de opciones de vida. Yo lo vería en términos de tener una vida rural es diferente de tener una vida urbana. Ni mejor ni peor. Es cuestión de que una persona que nace en un entorno rural pueda elegir qué tipo de vida quiere llevar. Si quiere seguir viviendo en las zonas rurales o si quiere emigrar porque las ciudades te ofrecen cosas distintas y a ti te puede gustar vivir en una ciudad y no vivir en el campo. Migrar tampoco es malo. Pero efectivamente lo que queremos es que la gente no se sienta obligada a emigrar. Que emigrar no sea tú única alternativa o único para salir de la pobreza. Pero probablemente podríamos empezar a encontrar factores que sí sean positivos, digamos, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, la falta de estrés. Justamente yo creo que ahí es donde interviene la creación de un ministerio nuevo, ¿no? Porque lo que está haciendo el MIS es brindar oportunidades a esas, bueno, no solamente mujeres, digamos, sino también a esas familias que están en ese contexto de poblaciones dispersas, en ese contexto de familias donde todavía la madre o el padre, la lengua nativa de la madre o el padre es una lengua distinta al español, donde la madre y el padre no han logrado terminar la educación primaria. Entonces, o sea, en ese momento es cuando entra en acción el MIRIS, a través no solamente, digamos, de los cinco programas sociales, sino también a través del diseño de políticas que lo que hacen es justamente buscar, no basado en evidencias como las que presentan los resultados de investigación de nuevas trenzas y de otras investigaciones y estudios y experiencias que han habido en los últimos 50 años en el país, no diseñar políticas específicamente para esa población, para integrar a esa población y para que tengan las oportunidades y los beneficios que brinda el crecimiento económico y en realidad todo el bienestar que puede disfrutar ahora la población urbana. Y yo también añadiría no solamente los programas de las políticas, sino que una parte importante también es ir midiendo y evaluando cómo va cambiando la situación de esas familias en el campo. Siempre ha sido muy difícil hacer evaluaciones de estas familias. Es mucho más fácil hacer evaluaciones, hacer censos y estadísticas en zonas urbanas o en capitales de provincia. Los criterios son menores y más claros. Y el costo también tiene que ver. Sí, sí, de hacer una radiografía rural. Y si te vas a la Amazonía, el costo y las posibilidades de llegar para hacer esas líneas de base, ver cómo están y cómo van cambiando, o sea, en realidad es muy complicado. Si fuéramos un país plano las cosas serían un poco más sencillas entre medir lo rural y lo urbano en el Perú. Entonces, en ese sentido quería también añadir un punto que, por ejemplo, el programa Juntos, que es un programa de transferencias económicas, son los 200 soles que se reparten a las familias cada dos meses, también han permitido cambios. O sea, el solo hecho de dar esta cantidad de plata ha permitido no solamente mejorar educación y salud, sino mejorar prácticas de salud, prácticas de nutrición, ha permitido que el rol de la mujer rural sea completamente distinto, porque ya la mujer puede tomar decisiones con ese ingreso. O sea, ya no es solamente que la familia depende del ingreso del padre, de la pareja, sino ya la señora tiene ahora... Es un inicio de cambio de rol ya, de ese histórico que estábamos hablando hace un momento. Eso, por ejemplo, es un punto de quiebre bien importante en la situación de la mujer rural, ¿no? No, por supuesto, eso le da una sensación de equidad, autonomía, y de empoderamiento, como decíamos. Entonces, digamos que, volviendo a la pregunta de Juan Luis, que me parecía bien interesante, digamos, el tema de qué podemos ahorita pensar juntos qué beneficios puede tener además la vida rural, digamos, como para también promocionarlo, como una alternativa, ¿no? Yo decía el tema del contacto con la naturaleza, el estrés, ¿es algo que se tome en cuenta o no? Lo que pasa es que, Lucía, yo creo que ahí también tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos de no presentar una versión idealizada de las zonas rurales. Si nosotros miramos otros contextos, estoy pensando en los Estados Unidos, estoy pensando en Europa, si tienes un movimiento neorural, de gente urbana, de clase media, que decide ir a la ciudad porque encuentra efectivamente todos estos valores que tú estás señalando, precios más bajos, espacios más abiertos, mejor clima, otro contexto social, pero eso es posible allá, donde esta igualdad entre zonas rurales y urbanas en acceso a servicios, es evidente, ya ha ocurrido, ya ha ocurrido. En un contexto como el nuestro, todo ese tipo de cosas están muy bien para un fin de semana. Yo puedo valorar esto porque tengo lo otro, yo puedo valorar esto porque tengo lo otro. Aunque ha habido cierto retorno en algunos lugares de la costa, pero muy, muy contado. Y muy en la lógica de lugares de enclave en los cuales tienes ahora un movimiento económico fuerte y vas no porque sea una opción de vida sino porque el negocio está ahí. Se da en dos o tres departamentos fuera de Lima y basta. Y aún así lugares muy concretos, como te digo, o sea, vas allí porque allí está el negocio en este momento, pero no porque tú realmente tengas una opción de regresar a las zonas rurales. es una decisión coyuntural. Exactamente. Bueno, y con eso nos vamos al siguiente segmento. Gracias. Gracias.